Efecto contagio, las protestas de los estudiantes secundarios llegaron a Córdoba, hoy hubo toma de escuelas y asambleas en distintas instituciones, el reclamo es por mejores condiciones edilicias, después marcharon a la DEMES y un grupo fue recibido por funcionarios provinciales. Alto voltaje, las nuevas autoridades de PECA asumieron hoy sus cargos, el firmante presidente dijo que debía trabajar para que los clientes no tengan problemas, mientras tanto, uno de los vocales que se fue, criticó duramente a Schiaretti y al ministro Testa. Una pelea sin corte, los dichos de Ebe de Bonafini fueron repudiados desde diversos ámbitos políticos y judiciales, un camarista hasta sugirió denunciarla por sedición, la titular de Madres de Plaza de Mayo llamó a tomar por asalto los tribunales y trató de turros a los jueces. El dolor de todos, los restos de Romina ya fueron sepultados en un cementerio de la localidad bonaerense de Pilar, familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo se acercaron a darle el último adiós y a acompañar a sus padres, Cris Morena y Gustavo Yanquilevich. Luces intermitentes. Más del 10% de los semáforos de la ciudad están sin funcionar. Las causas van desde golpes de tensión, obras o accidentes de tránsito. El mantenimiento está a cargo de la municipalidad desde que venció el contrato con la empresa encargada. De carne ya no somos. Uruguay superó a Argentina en el nivel de consumo por habitante. Para los especialistas, las causas tienen que ver con las medidas tomadas por cada gobierno. En nuestro país, la producción se volcó a la agricultura y los precios subieron afectando la demanda. La plata hace la felicidad. Estudiantes le ganó el clásico a gimnasia y es el nuevo puntero del torneo apertura. El partido había sido postergado desde la cuarta fecha. Ahora el pincha le lleva dos puntos a Vélez y gimnasia quedó último junto a Quilmes. Un regreso sin retorno. Leo Esbaraglia volvió a Córdoba después de varios años. El actor vino a presentar su última película llamada Sin Retorno. Además, confirmó que dentro de un mes estará nuevamente en nuestra ciudad para actuar en una obra de teatro junto a Pepe Soriano. Gracias. Gracias. Gracias.